Sin duda estás de broma, dijo el gorila de la puerta, cruzando los brazos sobre el enorme pecho. Dirigió una mirada amedrentadora al muchacho de la chaqueta roja con cremallera y sacudió la afeitada cabeza. No puedes entrar con eso ahí. Los aproximadamente 50 adolescentes que hacían cola ante el club Pandemonium se inclinaron hacia adelante para poder oír. La espera era larga para entrar en aquel club abierto a todas las edades, en especial en domingo. Y no acostumbraba a suceder gran cosa en la cola. Los gorilas eran feroces y caían al instante sobre cualquiera que diera la impresión de estar a punto de causar problemas. Clary Frey, de 15 años, de pie en la cola con su mejor amigo Simon, se inclinó como todos los demás, esperando algo de animación. ¡Ah! ¡Vamos! El chico enarboló el objeto por encima de la cabeza. Parecía un palo de madera con un extremo acabado en punta. ¡Es parte de mi disfraz!